Hola, mi nombre es Fer Neira, soy arquitecto, me especializo en hacer visualizaciones arquitectónicas utilizando Photoshop para darles a mis presentaciones un toque artístico. Mis clientes son estudios de arquitectura de diferentes partes del mundo que buscan destacar sus proyectos e impactar con imágenes originales. El dibujo digital como principal herramienta de comunicación nos da el poder de ver materializadas algunas de nuestras ideas y diseños. Consiste en convencer a otras personas de que una idea es viable. Es fundamental adquirir un criterio estético, ya que la tecnología avanza y se vuelve más eficiente, pero no otorga originalidad. Con Photoshop puedo potenciar fácilmente el estilo de diseño arquitectónico creando un híbrido entre el realismo del render y la calidez de lo artístico. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar la postproducción artística de renders arquitectónicos con Photoshop. Como proyecto final de este curso, desarrollarás dos imágenes artísticas exteriores y dos interiores de una vivienda. Comenzaremos viendo algunas nociones de visualización arquitectónica con estilo artístico. Luego, configuraremos la salida para los renders. Obtenido el render base y los canales auxiliares, veremos cómo importarlos y organizarlos en Photoshop. Buscaremos referencias, trabajaremos en un moodware y crearemos un nuevo archivo junto a las capas de soporte para ir editando los renders. Conoceremos las herramientas básicas y crearás tus propios pinceles. Realizaremos la postproducción de nuestra ilustración abordando la materialidad de la obra de arquitectura, la manipulación de texturas para exterior y para interior. Dibujaremos sobre la imagen, resaltando contornos y líneas principales y agregaremos toques finales para adquirir mayor fuerza gráfica. Por último, verás cómo ajustar el color y luminosidad de tus imágenes y cómo exportar correctamente para presentarlas y darlas a conocer en distintas plataformas. Al finalizar el curso, tendrás cuatro imágenes artísticas que representarán de manera variada un mismo espacio arquitectónico. Para hacer este curso, se necesitan conocimientos previos de SketchUp, Vray y Lumion y manejo básico de Photoshop. Necesitarás una computadora con hardware capaz de procesar imágenes en alta resolución con el software mencionado. Te recomiendo tomar mi curso de ilustración digital para proyectos arquitectónicos en Domestika. Conéctate con el artista que llevas dentro y lográ vistas arquitectónicas con un toque personal y único. ¡Vamos a ver! Gracias.